Un poco flojo, recaudamos solamente 3.700 pesos, hubo aproximadamente 8, 80 personas nada más fueron. Tener en cuenta el día, que era uno de los más fríos. Sí, estaba muy frío y bueno, la gente le teme al frío, ¿no? Y bueno, igualmente agradecer, yo quería agradecer a toda la gente que nos ayudó, a la señora intendente, a su secretario, el señor Segerer, al gerente del hospital que nos brindó la ambulancia, a la policía, a la familia Chaparro, que son quienes nos brindaron la cancha y su apoyo, su ayuda. Y bueno, a la gente que participó en las calleras, que llevaron sus caballitos, a la gente que asistió a la carrera y bueno, en general a todos los que nos dieron una mano en esta actividad, ¿no? Bueno, siguen siendo muchos los gastos, ¿no? Que están soportando ustedes para que Celeste pueda recuperarse. Sí, nosotros ahora tenemos programada una punción de la médula, que nos sale aproximadamente 13.000 pesos, para ver si está teniendo éxito el tratamiento o no, ahora para el día 13 tenemos. ¿Eso lo hace en el hospital o tiene que ser privado? No, ella está en un sanatorio privado y lo hacen todo privado. En realidad, nosotros cuando ella empezó con su enfermedad, quisimos llevarla al hospital San Bernardo, que nos decían de acá la hematóloga que era el único lugar donde se hace el tratamiento, pero no nos dieron cama. No había cama, digamos. No, y nos explicaba la hematóloga de acá que los hematólogos del hospital tienen restringida su cama y no las dan así nomás. Bueno, esa fue la situación por la que mi sobrina fue a ese sanatorio privado y bueno, sigue ahí. Le cobran por día, por hora, te cobran todo, ¿no? Sí, hay una parte que se hace cargo la obra social y bueno, otra no, que por ejemplo son 400 pesos diarios que se pagan cada día que ella está internada y las cosas descartables, bueno, que se compran todas. Las agujas que ella usa para el catéter, la quimio, todo eso, para la transfusión y esas cosas, yo creo que están aproximadamente 150 pesos arriba, cada aguja. Y bueno, y todo eso nosotros tenemos que tener para comprar, ¿no? Bueno, y en estos momentos el este terminó la sección de quimio el día sábado a las 12 del mediodía aproximadamente y ahora, bueno, tratando de recuperarse porque las drogas son tan fuertes que se empezó a lastimar. Tiene lastimada la boca, el esófago, todo. Y la piel tiene muy sensible que se empieza como a hacerse llagas, ¿no? Bueno, esperemos que, bueno, que pueda haber otra actividad a beneficio y la gente pueda colaborar y Celeste se pueda recuperar, ¿no? Dios quiera que podamos seguir trabajando y que la gente nos ayude y nos acompañe. Nosotros ahora también largamos una rifa, este, también para a beneficio de Celeste, el numerito cuesta 10 pesos y son cuatro premios, una colcha polar, una jarra eléctrica y no me acuerdo los otros dos. No importa, pero está el cartón identificado y lo están vendiendo, ¿dónde? Sí, nosotros, bueno, quien quiera adquirir el numerito, nosotros vivimos la 12 de octubre, 3.40. Creo que está accesible para que la gente nos pueda ayudar y nosotros podamos solventar los gastos de Celeste.